Yo creo que voy a votar a los mismos. ¿Por qué? Porque me gustan un poco las ideas que tienen. De momento estoy pensando por qué tiene que cambiar muchas cosas y tenemos que votar con un poco de cambio. Mismos argumentos y mismo, vamos, pienso de votar a los mismos porque tienen las mismas ideas y yo tengo las mismas ideas y no ha cambiado nada para mí. Pues aún me lo estoy pensando, no lo tengo nada claro todavía. Yo voy a cambiar. Bueno, está un poco que no se sabe quién y tal, pero bueno, me imagino yo, no puedo decir quién, pero cambiaré. Voy a votar a los mismos porque es los que más confianza me dan. Uy, pues seguro que a los mismos. Seguro. Sí, sí. ¿Por qué? Porque yo soy un jubilado y hasta ahora voy cobrando. Yo no soy un político con esto, pero los que más me han favorecido y hasta ahora esto no falla. Y ahora los mejores estamos pendientes de que si las pensiones llegan a tomar por saco o que puede pasar, pues deseando que continúe como estaba. Quezco. Quezco.